Nunca pensé que, nunca he pensado en los premios a la hora de escribir o de cantar las canciones. Cuando me hablan de un Grammy o de cualquiera de estos premios, pues yo siempre digo que uno escribe y uno canta porque te apasiona hacerlo, porque te nace de manera natural, porque es como, sientes que para eso viniste a este mundo. Y creo que cuando lo haces de esa forma, cuando llegan este tipo de premios, pues no solo te toman de sorpresa, sino creo que hasta te los disfrutas un poquito más. ¡Gracias!